Luis H. Álvarez, Chihuahua 60. Indicaciones para Ospinada, Jiménez. Y escuchan cómo se ven las balatas. Continúa por Luis H. Álvarez, un kilómetro. Cuidado, man, Camargo. Salud para toda la raza de aquí, Camargo. Oscar. Cuidado, un abrazo. Ahí estamos. Dentro de 500 metros, gira a la izquierda. No viene el estómago por ahí. Ay, ay, ay. Gracias. Sí, pues nos quedamos a dormir ahí en la caseta en Calera, en Zacatecas. Me levanté a las 7 de la mañana, calenté motores, me hice mi café, me hacié y salimos de allá a las 7 y media. Ahorita son las 3 de la tarde. Tengo la hora de sonora, tengo la hora de sonora, las 4 de la tarde de acá. Vibramiento de Camargo. Vibramiento de Camargo. A ver cuánto falta. A ver cuánto falta. A ver cuánto falta. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Una hora con 19. es. No. Es. No. 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 Aquí están los saludos para toda la familia de Oscar. De aquí de Camargo. Puede irse, quedamos de noche. Bueno.